Un Hangout con... ¡Hola! Saludos a toda nuestra audiencia. Estás aquí en un Hangout más del blog de Adalimas.com. Les felicito por haberse conectado y hoy yo tengo una invitada muy especial. Hoy vamos a discutir el tema del tráfico pagado en Facebook. Como ustedes sabrán, un blog sin tráfico, pues un blog perdido en el desierto. Así que con ustedes les voy a presentar a Rocío Castro. Rocío. Hola, buenas noches, Ada. ¿Me escuchas bien? Les saluda Rocío Castro desde Estados Unidos. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. No te estoy escuchando, Ada. Sí, Rocío, te escucho bien. Rocío. Bueno, bueno. Sí, te escucho. Sí. ¿Se escucha bien, Rocío? Ahí, ya te estoy escuchando. Buenas noches, Ada. ¿Cómo están? Les saluda Rocío desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Rocío? Pues bien, aquí con los calores todavía en Texas. Se está haciendo un calor de 40 grados, ya te has de imaginar. Rico, pero trabajando duro. Así mismo es. Así mismito. Rocío, yo sé que tú te has vuelto una experta en lo que es el tráfico con Facebook. Y bueno, tú sabes que estamos trabajando esta plataforma de blogs y si no tenemos tráfico hacia nuestro blog, pues es como si estuviéramos perdidos en el desierto, ¿verdad? Porque si nadie llega a nuestro blog no se enteran, no se dan cuenta de lo que hay allí. Y tú eres muy buena en esto, por eso te invité para que nos compartas un poco de la importancia del tráfico y tanto el tráfico, ¿verdad? Pues sí, mira, Ada, definitivamente si quieres tener un negocio, ya sea presencial o en internet, como yo les digo, tienes que invertir en publicidad un poco. Y la ventaja que tienes en internet es que lo puedes tener pagado o gratuito. Entonces, si lo haces gratuito, pues es a través del contenido, es lo que llamamos nosotros el tráfico orgánico. Lo haces a través de tu blog, ya sea o tu website, pero posicionándolo en los motores de búsqueda, entonces la gente pues te va a empezar a buscar solo con una buena palabra clave y eso no te va a costar nada, lo único que es va a ser más lento. Pero si tú quieres ir un poquito más a prisa y ver resultados de la noche a la mañana, pues definitivamente es el tráfico pagado. Y ahorita con lo que estamos nosotros trabajando en Guazanga y que nos está dando muy buenos resultados son las campañas, tanto en Facebook como YouTube y AdWords. Entonces, de acuerdo a tu presupuesto y como tú lo quieras ver, se puede hacer una muy buena campaña y prospectar tu negocio. Y tienes unos resultados increíbles a la noche de la mañana, tanto que lo puedes ver y lo puedes palpar. Así que yo lo recomiendo ampliamente. Yo creo que tú también lo estás usando, ¿no? Sí, exacto. Pero hay algo bien importante, Rocío, y es que hay que aprender cuál es la estrategia de hacer el tráfico pagado en Facebook. Por lo menos a mí al principio me pasó que yo perdí alrededor de casi 200 dólares. Y entonces lo que yo pensé fue que yo dije, ay, esto no funciona. Sí, claro. Sí, porque no sabía realmente. Y yo sé que yo no soy la única, que hay muchas personas que también le ha pasado que no es solamente entrar a Facebook a poner anuncios y listo. Eso no es así. Hay una estrategia que es lo que tú nos estás enseñando a nosotros en Guazanga. Y en Guazanga, en nuestro grupo, hay personas que han obtenido unos resultados excelentes. Para hacer un promedio, resultados en una y dos semanas. Pero es porque tú no has enseñado esa estrategia de cómo hacer el tráfico pagado en Facebook. Y yo quisiera que tú le dieras algunos tips o consejos, ¿verdad?, a nuestra audiencia de cómo es que tú haces esta estrategia del tráfico pagado. Sí, Ada, pues definitivamente cuando te gusta y lo estudias, y claro que en Guazanga nos lo da en el producto que es tráfico infinito, si sabes, tenemos cuatro productos para poder desarrollarnos nosotros en Guazanga, es una escuela. Entonces, yo desde que compré tráfico infinito me lo estudié al derecho y al revés, y siempre nos dijeron que ahí estaba la clave. Y como tú lo dices, a lo mejor unos lo entienden mejor, otros lo asimilan. Entonces, es como que tú ya sacas tus deducciones y lo aplicas y vemos los resultados. Entonces, una vez que yo estudio el tráfico pagado y veo la manera de hacerlo, entonces, ok, nos vamos a que tienes que poner una palabra clave también en el tráfico pagado para que sea lo que la gente anda buscando. Tenemos que hacer segmentación del mercado. O sea, como dices tú, puedes perder mucho dinero, pero si no estás llegando a tus clientes ideales, pues no tiene ningún caso que estés pagando tráfico, ¿verdad?, para llegar a tu blog. Pero una vez que dices, ok, si el mismo Facebook te va dando los pasos y puedes segmentar, tanto en país como en edad, tanto como el mercado que puedes atacar, entonces, eso nos va reduciendo a las personas que podemos llegar. Entonces, das de cuenta que es como un tiro directo a lo que tú quieres, a las personas que tú quieres captar. Y luego, pues ahí depende del presupuesto que tú traigas, si quieres gastar muy poquito, si quieres gastar mucho. Yo les doy muchos tips, ¿por qué? Porque, como dices tú, has gastado mucho dinero. Entonces, cuando yo lo veo y le digo, ¿puedes parar una campaña? Dicen, ¿en serio puedo parar una campaña? Le digo, claro, puedes parar una campaña. Si tú dices, nada más la pongo en el día, en la mañana, porque es a la hora que quiero ver cómo está funcionando, o atacar a la gente que está trabajando, la puedes parar y te ahorras dinero. Y si dices, no, yo la quiero atacar nada más en la noche para ver cómo funciona con la gente que está en la casa, en los negocios por internet. Entonces, es como tú la vas manejando y eso es una campaña eficiente. ¿Por qué? Porque tú la estás manejando. Tú la estás haciendo y tú sabes cuánto puedes gastarte, qué días y así no desperdicias tu dinero. Entonces, todo eso, lo que es el tráfico pagado y los que entran con nosotros, pues tratamos de guiarlo, si se quiere ir por la vía rápida. Están, como les dije al principio, la vía corta y la vía rápida. Y si las unen las dos y las compaginas las dos, pues obvio que vas a tener muy buenos resultados, porque a lo mejor no todos los días vas a tener dinero para invertir en tus campañas. Pero una vez que ya estás teniendo la conversión en tus negocios, en cualquier negocio, por eso yo les digo como la Coca-Cola. ¿A poco no ven todavía publicidad de Coca-Cola? Es un producto que se vende solo. Y vemos la publicidad en la radio, en la televisión, en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque el producto siempre lo tienes que estar anunciando. Entonces, es igual acá con nosotros en los negocios y en Internet. Tienes que estar siempre presente, dándole duro y dale. Y la ventaja nosotros, que yo veo en lo particular, que si tienes poquito dinero, sea un dólar, como tú y yo lo estamos haciendo diario, pues si ponemos de un dólar, hay personas que ganan. Sí, eso me encantó. Eso me encantó. Los digo que hasta centavos. Tú puedes poner tu puja de centavos. Yo no sabía eso. Yo dije, ¡guau! ¡Tres centavos! Exactamente. Entonces, eso es muy bueno. Y eso hace que estés presente en el Internet, que estés teniendo tráfico. Tú, por ejemplo, en tu Facebook ya tienes mil seguidores. Yo acabo también de llegar a los mil seguidores y es a través del tráfico, de que lo estamos llevando a la página, lo estamos llevando al negocio. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque te das a conocer, te das tú decirle, aquí estoy, les ofreces contenido, les ofreces a lo mejor algún producto, pero es tráfico que ya llevaste a tu página y a tu blog a través de los backlinks. Entonces, todo viene siendo como un conjunto de todo lo que se puede hacer en Internet. Entonces, es fabuloso. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Exacto. Y en Guasanga, pues ahí lo tenemos. Entonces, tú recomiendas que la persona, antes, algo que dijiste al principio fue lo de investigar la palabra clave. O sea, que tu frase clave también la tienes que usar en tu anuncio que tú haces en Facebook. Sí, porque te voy a decir que, Ada, si alguien en un momento dado, y tú lo sabes por experiencia que estamos en estos negocios, que si tú a lo mejor estás buscando cómo prospectar en frío, y tú lo pones de entrada, prospectar en frío, entonces tú estás viendo la computadora y es como que lo traes en la mente, o traes el pendiente, o sabes que traes alguna inquietud. Entonces, ¿qué es lo que ve tus ojos? Primeramente, porque si la publicidad es la que nosotros ponemos en Facebook a mano derecha, y todo el día la estamos viendo si te la están pasando. Entonces, es como que la persona le interese. ¡Ay! Es lo que andaba buscando en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es como que poner una palabra clave de lo que está necesitando la gente. Un problema que tú le puedas resolver. Sí, no cualquier cosa como diciendo, esto es el mejor producto, pues va a ser alguien, y de qué producto me está hablando, o sea, qué es lo que me quiere decir. Entonces, son detallitos, son tips que nosotros les damos a través de los productos, como les digo, de Huazanga, que es el tráfico infinito. Entonces, eso es genial. ¿Por qué? Porque es ahí donde partimos cómo poder generar tráfico a tu sitio, sea un blog, sea una página de internet, sea algún contenido. Entonces, esto hace que tú vayas armando, ahora sí, desde tu lista también. Exacto, Rocío. Porque todo lo, tú lo vas a llevar. Ok, y si la persona está comenzando, por ejemplo, lo que se están iniciando, yo tengo varias personas que iniciaron en estos días, si la persona se está iniciando, no tiene mucho contenido, todavía no tiene suficiente contenido, todavía no tiene ni siquiera 10 artículos en su blog, ni 10 videos, ¿tú recomiendas que esa persona comience a hacer tráfico pagado en Facebook? Mira, pues los he visto por las dos partes, porque también depende de qué conocimientos trae la persona. Últimamente ha entrado a Huazanga mucha gente que ya está en el multinivel, mucha gente que ha usado el tráfico pagado, pero como dices tú, no lo estaba aplicando correctamente. Entonces, una vez que tú se lo ofreces, y ahí está, lo tenemos en el círculo interno, están las capacitaciones, entonces él decide si estoy listo o no estoy listo. Yo, si es una persona que no conoce nada de internet, que no sabe lo que es un blog, o sea, partiendo de eso, entonces no les aconsejo que gasten ahorita en el tráfico pagado, ¿por qué? Porque va a llegar tanta gente que al momento de preguntarle qué va a pasar, pues van a quedar mal. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque te empiezan, es increíble cómo te empieza a preguntar la gente, te dice yo quiero estar en negocio, ¿de qué se trata? Y tú tienes que estar preparada para poder responder esas preguntas. Pero si tú ya vienes de un multinivel o de estar haciendo prospección, y sabes a lo que te vas a enfrentar con gente, que te vas a estar preguntando por qué, porque la ventaja es que tú puedes poner tu campaña a cualquier parte del mundo, por ejemplo nosotros ponemos México, Perú, Colombia, España, y te empiezan a preguntar de cualquier país, entonces tú tienes que estar preparada para resolver esas preguntas, tanto si estás usando Guasanga para tu multinivel o lo estás haciendo para hacer el negocio. Entonces ahí sí yo creo que depende de cada persona. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo. Hacer tráfico pagado es genial. Sí, sí, que sí que, para comenzar a crecer esa lista es excelente. Porque yo lo que estaba aconsejando es que ya la persona tenga como que un poco de contenido, ¿verdad?, en su fanpage o en su blog, para cuando dirija ese prospecto allí, pues la persona encuentre un contenido que le resuelva algo, que le resuelva, que le resuelva, por ejemplo, déjame cómo te explico, si yo puse un anuncio en Facebook, por ejemplo, uno que yo puse de que te voy a regalar una guía con cuatro pasos, que te van a enseñar cómo monetizar, cómo ganar dinero con tu blog. Cuando la persona vaya a mi fanpage o a mi blog, tiene que encontrar un contenido acorde con eso que yo estoy publicitando. Sí, claro, sí, claro. Es por eso que... No puedes ofrecer un gana dinero, qué sé yo, gana dinero con blog en tu anuncio, y cuando la gente llegue a tu fanpage o a tu blog, no encuentre ni siquiera un artículo relacionado con ese anuncio. Exactamente. Sí, es por eso que te digo, si la persona es nueva, nueva, yo en lo particular no lo recomiendo. Pero a lo mejor, como estamos viendo últimamente que está entrando mucha gente de los multiniveles, y que ellos ya traen hasta un blog, pero no están monetizando como ellos quisieran, y están viendo los resultados con Guasanga, nos están viendo a nosotros haciendo hangout, y están diciendo, pues, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le están haciendo? ¿Creen que estamos pagando los hangouts o que estamos pagando alguna publicidad? Y claro que no es eso. Lo único que estamos haciendo ahora sí que publicito... Esto es una publicidad gratuita. Lo que estamos haciendo ahorita tú y yo se considera una publicidad gratuita, no la estamos pagando. Pero sí estamos haciendo mucho hincapié que tú tienes que tener una publicidad de pago por clic. ¿Para qué? Para que tu negocio crezca más rápido. Y luego, pues, ya tú ya decides si lo quieres poner en piloto automático, ya no quieres pagar publicidad. Pero ahorita vemos que hasta los grandes están pagando publicidad. Yo conozco una mentora que paga 100 dólares al día. 100 dólares. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que si te está pagando 100 dólares, pues, está recibiendo 100 mil dólares y no le cuesta nada pagarlo. Exacto. Yo creo que uno, yo creo que todo, que todo lo que somos empresarios, ¿verdad? En el internet y en todo, en todo tipo de negocio, tú tienes que tener un presupuesto para publicitarte. Y como tú dices, Rocío, ya cuando tú estás generando una cantidad de dinero, pues, eso tú ni lo sientes. Pero sí hay que sacar un presupuesto para su publicidad. Entiendo que debe ser constante. Ya tú sabes que la publicidad es constante. El día que tú no la haces, ya sea pagada o no pagada, nada sucede. Sí. No, y lo vemos en el Facebook. O sea, todos los días estamos viendo compañías más grandes que están poniendo publicidad. Ya ahorita abres el Facebook y te sale un Water Burger, te sale un McDonald's con bonitas imágenes. Y ¿qué te está diciendo? Que está pagando publicidad en Facebook. Entonces, si nosotros lo podemos hacer, nosotros lo podemos aplicar. Y si tú no sabes cómo manejarlo y tienes miedo a lo mejor de decir, entro al negocio, pero no sé prospectar, no se me da. Pues aquí te enseñamos en lo presencial y en lo virtual, que viene siendo la publicidad pagado por click. Entonces, esto es lo maravilloso del internet, es lo que estamos aplicando y lo que podemos enseñarles a todos los que estén interesados en poder promocionarte en el internet. Y Guasanga, como lo vuelvo a repetir, tiene un producto que se llama Tráfico Infinito, que ahí aprendes demasiado, demasiado. O sea, en serio, ¿cómo se llama? Yo le doy gracias de haber encontrado a Guasanga, que me ha dado la oportunidad de aprender y poder desarrollar mis habilidades para poder explicarlo a todos los que se están uniendo. Y estamos haciendo un equipo maravilloso, que yo creo que no hay competencia entre nosotros. Y el que, como nosotros lo hicimos el domingo, tuvimos un mastermind de puro tráfico pagado. Y aunque no están en el equipo, pues les podemos enseñar y que vean que esto es muy sencillo y que puedan crecer su negocio. Así es muy bien. Rocío, ¿tú qué vienes? Porque tú eres empresaria también offline. Exactamente. Sí, ¿cómo tú comparas esto? Porque tú trajiste ya tu conocimiento que tú tenías, ¿verdad? Tú trajiste tu conocimiento al internet. Sí, exactamente. Que es lo que yo le he dicho a muchas personas, que no necesariamente puedes tener experiencia en el mundo offline o no la puedes tener. Como quiera, eres bienvenido a Guasanga y aquí te enseñamos. Pero si una persona que ya es un empresario también offline puede también integrarse a este sistema de blogging, como lo has hecho tú y lo he hecho yo, y estás monetizando. O sea, está monetizando tu conocimiento que ya tú tenías offline, ahora lo está monetizando online también. Así es, Ada. ¿Por qué? Porque definitivamente ahorita el internet es una muy buena herramienta y que te da la oportunidad de exponer tu negocio. Entonces, si no la aprovechas en estos momentos, después yo creo que se les va a hacer mucho más difícil. Y como yo les digo, con Guasanga yo me siento protegida porque somos un equipo. Y pues yo cuando tenía mi negocio y que era empresaria y tenía yo mi Facebook, estaba como que muy solita. Y pues yo hacía mis cosas a la manera. Y como dices tú, yo ponía mi publicidad, pero yo no sabía cómo hacerla. Yo creía que nada más poner el anuncio o pagarle a alguien que me lo hiciera, yo ya estaba haciendo bien las cosas. Sí, entonces cuando yo entro a Guasanga y veo el potencial que se puede hacer en promocionar un negocio, hacer una fanpage para promocionar tu negocio, que la fanpage es gratis y de ahí te puedes partir y poder hacer todo lo que tú quieras con tu Facebook porque está permitido. Entonces, haz de cuenta que yo me fui por esa línea. Dije, no, pues entonces yo tengo que pagar tráfico, yo tengo que llevar gente a mi fanpage para que me vayan conociendo, para ir creando mi marca personal que es en lo que estamos ahorita tú y yo. Ahora sí que dale duro, dale duro, para que nos conozcan. Sí, sí. Y, pues sí, si tú entras ahorita a internet y buscas, por ejemplo, en Google, Rocío R. Castro, y si puedes, a Dalima, a Dalima también nos vas a encontrar. Y a la gente que yo se lo he mostrado me dice, ¿y cómo le han hecho? Le digo, pues nada más ser constantes, llevar tráfico a tu sitio, ya sea una fanpage, ya sea una website, ya sea un blog, lo que tú quieras, pero tienes que llevar tráfico. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, sin tráfico. A la larga de eso no hay venta, como decimos. Exacto. Sin tráfico no hay nada. Puedes tener un blog bien lindo, mejor diseñado, con los mejores productos, pero si nadie llega a ese blog, nadie sabe que esos productos están ahí, pues no va a suceder nada, no vas a monetizar. Exactamente. Hay que enfocarse en el tráfico. Y creo que como tú dijiste al principio, manejar ambas estrategias, tanto la pagada como la gratuita, porque sabemos que el tráfico es tráfico, aunque sea gratuito o pagado, pero gratuito es muy lento. Sí, aquí lo único en el gratuito, y yo me acuerdo mucho de ti cuando yo empecé en Guazanga, que me acuerdo mucho de que tú posicionaste una palabra clave que era prospectar en frío. Y que lo lograste luego, luego, y yo dije, wow, o sea, sí se puede. Y a través de esa palabra clave que tú has usado, y que es una muy, muy buena palabra clave, porque ¿quién no usa prospectar en frío en los negocios de multinivel? Entonces, tú a través de esa palabra clave, y si la buscan ahorita, estás posicionado en primer lugar, y ahí estás, y ahí estás, y eso no lo pagaste tú. Sí, sí. Lo hiciste gratuito. No. Entonces, y es una buenísima... Pero aprendí las estrategias, pero hay toda una estrategia detrás. Aprendí la estrategia con el curso de Tráfico Infinito. Sí, por eso te digo. O sea, yo tenía muchos artículos, pero sí. Esa es una muy, muy buena palabra clave. Y no te está costando dinero, y tú todavía estás posicionada en los primeros lugares. Entonces, ahí está la clave. Ahí está, como les digo yo, el negocio. Saber posicionarte, saber llevar tráfico. Y es maravilloso que te encuentren en los primeros buscadores de Google. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el tráfico es cuando vas a Google, pones en el navegador qué es lo que andas buscando, ya sea una cosa cualquiera. No quiero decir huazanga ni los negocios por Internet. Pero si tú pones una palabra clave y te encuentran ahí, es ahí donde se dirige el tráfico. A través de los motores. Entonces, es como que una cosa con otra te va llevando. Y eso es maravilloso que si tú llegas a primer lugar, ¿a poco o no no te la crees? Sí, sí. Tú te pones tan feliz. Tú dices, wow, estoy en la primera página, en la primera posición. Sí, entonces... Y el tráfico comienza a llegar. Comienza a llegar el tráfico a tu sitio porque Google te va a recompensar. Te va a estar enviando a esa gente que estaba buscando esa frase o esa palabra clave. Te la va a enviar a tu blog. Sí, entonces están pues esas dos opciones que yo creo que si las combinas y si las llevas a cabo. Y luego pues está también lo que es los videos de YouTube que también ahorita se están agarrando muy bien. ¿Por qué? Porque pues YouTube, como todo el mundo lo sabe, es un producto de Google. Y si no estás en Google o no estás en Google Plus, pues te vas a batallar otro poquito. Entonces, es como que una combinación de todo, Adán. De que tienes que ir viendo, o sea, cómo haces tu receta perfecta para qué es lo que tú quieres para tu negocio. Ya sea un multinivel, ya sea tu marca personal, ya sea algún negocio. Entonces, es como que cada quien va a ir viendo qué es lo que quiere hacer. Si haces la combinación de todo eso, lo que viene siendo el viral y lo orgánico que es el tráfico, tráfico orgánico y tráfico viral, pues haz de cuenta que estás logrando los ingredientes perfectos. Y no tengan miedo, si no lo saben, que no, pues que yo no sé ni de qué me están hablando. O sea, no tengan miedo, es algo súper sencillo. Para eso estamos nosotras, que les vamos a enseñar y los vamos a guiar. Y entonces es... Bueno, Rocío, después te tengo que invitar nuevamente porque eso del tráfico con YouTube, eso es interesantísimo. Sí, eso es, créeme, que es algo... Bueno, tú ya también lo viste, hicimos un tutorial y también ahí la tenemos en el... En el ciclo interno. Sí, entonces eso es genial, o sea, y créanme que funciona de maravilla. Y no es nada caro, fíjate que no es nada caro. Yo lo siento como que es muy accesible al bolsillo de cada quien. Y aparte también ahí, por ahí andan unos bonos cuando es la primera vez que vas a poner tus campañas. Existen una ayuda que te da tanto YouTube como Facebook para poner tus primeras campañas. Entonces es como que vas paso a pasito y vas viendo y experimentando cómo resultan las campañas. Y para mí esto se me hace grandioso que te puedan, de pérdida, ayudar con eso. Sí, excelente. Yo no sabía eso, yo no conocía nada de eso. Y mira que yo llevaba dos años en Internet y gracias a ti conocí eso, gracias al Dream Team. ¿Te acuerdas que el domingo te decía, ya usaste tu cupón, qué cupón? Sí, qué cupón. Yo digo, ya a mí nunca me han dado un cupón. Y son 50 dólares. O sea, es muy buen dinero para empezar a invertir y para poder ver cómo funciona ahora así para la prueba y el error. Sí, exacto. Que no te cueste tanto. Entonces eso es genial. Ay, así mismo es Rocío. Bueno, yo estoy bien feliz porque Rocío es una maestra en el tráfico, en Facebook y en YouTube. Pues fíjate que es lo que tenemos en Guazanga y en el Dream Team, como que cada alguien tenemos la especialidad en algo. Tú, por ejemplo, eres muy buena en prospección. Sí. A mí me gusta mucho lo que es el tráfico. A Mariema le gusta mucho lo que es el e-marketing. A Carmen le gusta también mucho prospección. Entonces como que estamos especializándonos cada una en la materia y no hay rivalidad entre nosotros, al contrario. No, eso es bueno, eso es bueno porque todas nos apoyamos y compartimos conocimientos. Exactamente. O sea, todos compartimos nuestros conocimientos. Como tú hiciste el domingo, ese tutorial que tú nos diste intensivo. Intensivo. Sí, ya estamos viendo ahí resultados porque créanme que lo he hecho como tres veces. Tengo el tutorial ahí también en el Dream Team y me dicen es que no lo entiendo y es que porque esto... Ay, déjenme les digo otra cosa. Facebook rechaza las publicaciones y no las hace muy bien. Entonces es como que... Ay, me rechazaron la... Sí, a Laura le pasó. A Laura. A una de mis afiliadas le pasó. A Laura. Sí, le digo, pues ve que te estoy diciendo ahí paso por paso qué es lo que debes poner, qué es lo que no debes poner, qué es lo que debes de decir. Todo eso es bien importante. ¿Por qué? Porque te la rechazan. No pasa nada, la vuelves a mandar y a lo mejor si le cambiamos la foto, si le cambiamos alguna palabra, te la pueden pasar. Entonces, si es bien importante, pues de que perdida ya, como les digo yo, aprendas a hacerla bien y que no pierdas ni tiempo ni dinero en eso, en lo que es la campaña y que vean resultados luego, luego. Entonces es como que chum, chum, algo así. Esto es lo que nos está funcionando. Si tú tienes una manera y te ha funcionado en otros negocios, pues adelante. No tienes que seguir este parámetro. Pero pues si ya a nosotros nos está funcionando y no estamos gastando tanto dinero como que eso es padre, ¿no? Que lo puedas aplicar y que lo podamos transmitir a nuestros afiliados. Es lo que me gusta a mí. Ay, sí, yo estoy bien contenta. A mí ustedes también. Todos estamos bien contentos. Y, bueno, y ayudando a esta gente que, ¿verdad? Que obtengas resultados. Y como siempre le hacemos el llamado a los que nos están mirando. No tengan miedo. Aquí estamos para ayudarle. Tener tu blog, 20 dólares. Tienes en el Dream Team, tienes los tutoriales de cómo vas a llevar el tráfico a ese sitio. Adicional a la que tenemos el curso de tráfico infinito. Todo está hecho. Tenemos el sistema montado completamente. Desde blog optimizado, tutoría, los cursos, consultoría. Somos más de 250 en el Dream Team. O sea, que cuenta con más de 250 personas a su disposición, ¿verdad? Todo el cliente. Exacto. Y les invitamos, ¿verdad? Y, Rocío, gracias por estar acá. Gracias a la audiencia. Y mi último mensaje es que estamos aquí para ayudarles. No tengan miedo. A mí me encuentran en Adalimas.com. Me encuentran en Facebook por Adalimas. Y casi siempre estoy online. Estoy disponible. Y, Rocío, ahora te paso a ti para que, ¿dónde te pueden conseguir? Contactar a Rocío. Sí, muchas gracias, Ada. A mí me pueden encontrar en Rocío R. Castro. En Facebook también en Rocío R. Castro. En Huazanga, en huazanga.com hispano. Y si no, pues vayas a U. Yo les dejo ahora sí que la tarjeta. Tu blog de huazanga se llama hispano, ¿eh, Rocío? Sí, es hispano. El blog de huazanga. Ah, ok. Está padrísimo porque por eso todo mundo anda, ya ves que en la competencia dicen, ¡ay, no hay algo en hispano! Entonces, como que se van a lo hispano. Fuiste bien lista, ¿verdad? Eso fue a propósito. Eso fue estratégicamente calculado. Obvio. Sí, obvio. Entonces, no, pues no tengan miedo. Y si creen que no tienen gente que pueda estar en el negocio, no se preocupen que para eso estamos nosotros, para enseñarles a generar tráfico. Y créanme que es muy sencillo, muy económico y pueden contactarnos, como dice Ada, a ella o a mí o a los que vean, del grupo con los que mejor se identifiquen y van a ver que les puede ir muy bien. Así que debajo de este video pueden encontrar los links de nosotros y los esperamos. Por si tienen alguna duda, claro que se las podemos aclarar. Buenas noches a todos y les saluda Rocío Castro desde Estados Unidos. Gracias, Ada, por esta gran entrevista. Eres una persona muy preparada, te admiro. Y yo sé que esto apenas está empezando y vas a ver los grandes frutos que vas a ver con estas campañas que estamos empezando y vas a ver los resultados de Mita Cuervas. Eso es así, sí, así mismo es, Rocío. Gracias, de verdad. Y gracias a toda nuestra audiencia, así que nos vemos. Bye, bye. Bye, chao. Gracias.